Bien, ya les toqué el acompañamiento, vamos a repasar el verso, ¿sale? Entonces, chequen muy bien, empezamos con tercera cuerda, tercera cuerda, sexto traste, segunda, quinto traste, sale, del tercero al quinto un glisado y otra vez, pero ahora dos veces en la tercera, sale, nuevamente lo hacemos lento, luego otra vez, ahora aquí cambia, regresamos al tres, cinco, dos, de la tercera cuerda, cinco, dos de la tercera cuerda, luego tres, cinco, glisado en la segunda cuerda y luego regresamos al traste tres de la misma segunda cuerda, ¿sale? Entonces queda, ok, estamos ahí en el verso, ¿sale? Lo repetimos ahora, en el próximo video les enseñaré el precoro. ¡Gracias!